¿Cuál fue la oportunidad de empatar el partido? Y en lo personal, bien, tratando de mejorar día a día y tratando así, mejorar día a día, cada partido, demostrar lo que sé. Claro, ahora el próximo sábado nos tenemos que concentrar para el próximo clásico que es ahora el sábado, concentrar y tratar de salir adelante. Estuvimos bastante bien, nos tuvimos como un grupo fuerte, nos pudimos mantener y nada, hay que seguir entrenando y corregir algunas cosas que hoy nos salieron mal. ¡Gracias!